Los hechos se reportaron minutos antes de las 7 de la mañana de este jueves 29 de abril en Zambito de Cotobrús. El compañero está en el fondo, ya vienen bomberos y Cruz Roja. Esto está el oficial de tránsito, acá un carro volcado, vienen las grúas también. Así repito, aquel es el tajo de abuelo y allá el triángulo Cotobrús. Hay algunos bomberos acá colaborando con el rescate. Estas imágenes, facilitadas por Gerardo Rodríguez, muestran la precipitación de una moto y un carro en un guindo de unos 4 metros de profundidad. Unidades de Cruz Roja y bomberos se hicieron presentes a la escena. Según el reporte de las autoridades, una persona fue llevada al centro médico en una condición amarilla. Gracias. Gracias. Gracias.